Bueno, Gladys, estamos movilizándonos contra una medida que ha tomado el gobierno contra la 2302. ¿Vos estás presente acá hoy por eso y por qué más? Yo estoy por la defensa de la 2302, que es en defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. Y es una ley de avanzada que hace más de 20 años que está aprobada en nuestra provincia y no se cumple. No se cumple en su totalidad. Tampoco el presupuesto es el suficiente. Y esta es una provincia muy rica. Están hablando de todo lo de Vaca Muerta, de cuánto... De las ganancias que da, de los barriles de petróleo, pero acá... La plata no se ve. No se ve en el hambre de los niños, no se ve, sigue igual. El frío ahora pasa el gas delante de las narices de las villas miseria, pero nadie se convive de los de arriba. Entonces, acá estamos por defender los derechos a la salud, que están muy desprotegidos los hospitales, donde van los niños, muy desprotegidas las escuelas, la educación, que es fundamental para el futuro de nuestro país y el futuro de los niños. También hay muchos reclamos en cuanto a lo edilicio, en cuanto a la alimentación. No se garantiza nada de eso. Por eso estamos acá y esperemos que venga mucha gente, se comparta y se solita. Quizás la primer marcha de muchas que vamos a hacer. Sí, sí. Que ya hicimos porque... Sí, claro. ...en la lucha de esta ley hubo muchas. Exactamente. Bueno, muchas gracias.